hola muy buenas a todos y bienvenidos a novi el esforzeta y superaznero por tanto que como conozca en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego estamos en el mundo 34 así que ya vamos a por las estrellas de oro bueno ahora va a ser en el nivel acuático vale fuera tiburón ahí está hola el lanzado doble cañón el lanzado doble cañón el lanzado doble cañón no sé por qué no sé por qué a ver el sol lanzado sólo había lanzado uno pero el lanzado dos antes tan rápido bueno que ahí está la estrella de oro bueno hay que hacerlo muy rápido come 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 por los pelos para matar tiburón fácilmente con el bloque come 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 por tu vida come por tu vida por los pelos por los pelos bueno cohetes submarinos pues hay que hay que esquivarlos hay que esquivarlos ufff hay que tener mucho cuidadito fuera tiburón ahí está otra vez el lanzado doble cañón el lanzado doble cañón otra vez hola se le veía la cinta al tiburón se le veía la cinta no 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 casi me pillan los tiburones de un golpe toma esto ya de oro ahí está cobe 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 los pelos submarinos no me pica espérate que me pica la cola hay que tener mucho cuidado yo no hago el tonto vale cuando baje eso ahora sí tengo por lo menos tengo tiempo todavía haya matado ese maldito cerdo me ha matado ese es que se va a enterar se va a enterar ese maldito cerdo es que muy pesado siempre me mata siempre me mata es que este nivel va a ser muy difícil va a ser muy difícil ay me mata el cohete submarino matito cerdo es que son los pesados son los pesados siempre me matan siempre me matan es que los enemigos me han matado muchas veces en es me han matado dos veces en el nivel acuático en el nivel acuático este pero hemos ganado sí vamos nivel completo así de guay así de guay bueno chicos nos tocan los tres cinco allá vamos a por las estrellas de oro bueno y esta fase tío uy no llego a esas monedas a ver si llego voy a intentarlo no llego no llego por los pelos no llego de bien pues nada voy a dejar esas monedas ahí sin problema uy me he caído no pasa nada voy a poner la alforme un poco más para allá ahí está vale destruimos todo ahí está ese bloque lo voy a destruir espérate que no tengo chanclas ahí está suficiente espacio oh no tiburón no es que se van de un lado para otro tiburón es que saltan de un lado para otro ay tío ya me ha matado ya me ha matado ese el que da vueltas por ahí el que da vueltas es que se va a enterar se va a enterar ese maldito tiburón venga pues toma por listo por matarme es que me ha matado el tiburón se ha matado el tiburón de suerte no sé cómo me ha matado veis la cinta pues eso es pecado eso es pescado vale otra fase a ver qué es bueno ganas con zombies vale a bajarla a por la estrella de oro hay que tener mucho cuidadito fuera ganas de zombies ahí está las llamo ganas con zombies de pinchos bueno palomas pues vamos a pillarlas uy me he caído no importa podemos coger las palomas fácilmente rápido casi se me acaba el tiempo uy se me ha caído la moneda no importa cuidadito con las ranitas de zombies con pinchones uff hay que hacerlo sin daño va la estrella de oro y nos vamos de aquí uff hay que tener mucho cuidadito con los enemigos yo lo hago con 100% uy me ha dejado una estrella de oro era la primera tío era la primera me la he dejado en alguna parte me la he dejado en alguna parte pero no sé dónde estaba yo lo veo en el vídeo en el canal de alien games y a ver dónde está y tenemos el nivel completo y hemos ganado si vamos nivel completo así es así bueno chicos nos tocan no tres seis allá vamos a por las estrellas de oro eso ya ha dicho antes hace un minuto bueno ¿y esto tío? bueno había una fase ahí solo había bloques no hay ninguna estrella de oro escondida bueno zombies pues fuera uy ha salido eso negro no importa podemos continuar bueno plataformas que avanzan fuera uff nos mováis estrella de oro y nos vamos de aquí bueno que se ha levantado ese pues toma se ha caído la moneda al vacío uff uff hay que tener mucho cuidadito ¿vale? ahora uff hay que tener mucho cuidado de no caernos al vacío uff casi me pilla el zombi ese de de un golpe por los pelos vale subimos ahí está así que lo estoy haciendo rápido escondido uy había algo escondido estaba la estrella de oro yo lo hago sin que me hagan daño cien por cien esto era para bajar las monedas había algo oculto ahí pues solo había monedas que caían que caían vale palomas las pillamos ahí está tan rápido como pueda yo me concentro uff uff casi me pillan los zombis casi me pillan los zombis de un golpe aquí hay algo oculto seguramente si es que hay un montón de laberintos hay un montón de caminos uff aquí seguramente era para coger la estrella de oro pero me he caído me he caído es que se va a enterar se va a enterar la lava con mocos es que está es que este nivel va a ser muy largo va a ser muy largo a lo mejor va a ser vertical el nivel va a ser vertical cuidadito con los zombis yo los mato ahí está vale los bloques esos los he cogido seguramente no han aparecido otra vez han aparecido otra vez pues mira me han dado una vida por si acaso porque tenía una vida solo una vida casi me pillan los zombis aquí era para coger la estrella de oro yo me pongo yo me pongo dos vidas o sea una vida uff uff hay que tener mucho cuidadito de que no nos choquemos contra los pinchos uff casi me pillan los zombis esos un golpe por los pelos uff vamos a coger la estrella de oro porque seguramente va a estar ahí arriba va a estar ahí arriba escondida no ahí me he caído me he caído no puedo no puedo salir vale voy a empezar de nuevo porque no podía salir es que ha sido por la culpa de los pinchos que no me han dejado concentrarme ala he matado a los zombis esos a la vez yo lo hago rápido parece que estamos en la fase de los cohetes uff yo me concentro me he asustado con los zombis no pasa nada uy uy casi me caigo casi me caigo vale era para coger la estrella de oro era para coger la estrella de oro vamos a bajar esto uff ahí a la derecha seguramente va a estar la estrella de oro bueno que no tengo mucha batería pues hay que hacerlo muy rápido hay que hacerlo muy rápido es que otra vez ha aparecido eso otra vez ha aparecido eso eso yo lo he visto en el capítulo anterior lo he visto en el capítulo anterior este trampolín uff seguramente me va a llevar a la estrella de oro si vamos me llevaba hasta la estrella de oro pues si que era para coger la estrella de oro bueno ahora hay que subir más si es que el nivel va a ser muy largo va a ser muy largo pero me hemos ganado si vamos nivel completo así ha sido guay bueno chicos espero que les haya gustado el video en el siguiente continuaremos adiós